Recibimos a los vecinos con los jefes de la unidad regional y el jefe de la comisaría de la zona. Se quejan que 24 horas al día tienen inconvenientes con gente que ejerce la prostitución y bueno, plantean una serie de inquietudes y ya llevan 6 años con esta problemática y bueno, quieren una solución por parte de la municipalidad que es el próximo paso que nos reuniremos con la municipalidad y con los fiscales para ver de darle una solución a esta temática. A partir de febrero que recibimos esa serie de denuncias empezamos a hacer un control más exhaustivo la mayor cantidad o mayor frecuencia de rondas de patrulleros en especial en esa zona. El encuentro fue bastante productivo para nosotros como grupo porque nos supo interpretar los pedidos de auxilio que pedimos y nos escuchó, nos dio alternativas para solucionar. Nos dijo que nos vamos a reunir con gente de Intendencia y también de Derechos Humanos y bueno, tenemos esa esperanza diríamos de que lleguemos a una solución con todo lo que nos está pasando en el barrio. A partir de las 20 horas hasta las 6.30 de la mañana se afectan recursos exclusivamente para el recorrido y el despeje de las personas que están ejerciendo la prostitución en lo que se denomina la zona roja que comprende una amplia zona de la ciudad, inmediaciones del hogar-escuela, parque San Martín, cancha de juventud, inmediaciones de la técnica 12. O sea, es bastante amplio la zona y se afectan recursos tanto humanos como móviles para poder evitar el ejercicio de la prostitución en el lugar.